¡Gaviota! ¡Hola, querido! ¡Hola! ¡Déjala, Gaviota! ¡Ven, Mía, ven! ¡Quita! ¡Gaviota! ¡No, por allí no tiene! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Uy, a Mía, ¿verdad? ¡Ven, Mía, déjala! Si es que ellas también quieren mimos. ¡A Mía, déjala! Tú, ¿verdad? Si somos canchinas ellas, somos canchinas ellas que tú. Tú solo quieres dormir y dormir. ¡Y, ya, pero, macho! Solo quieres dormir y dormir, ¿eh, hachís? ¡Cala, Mía! ¡No, que dormir y dormir! ¡Verdad, casi! ¡Verdad, casi, Gaviota, aquí! ¡Micta, aquí, sí! ¡Qué carabllo! ¡Verdad, tía, la mía, tía! ¡Estamos listas! ¡Estamos listas! ¡Verdad, tía, 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 tía! ¡Vale, ya está!